Puedo estar sin ti, sé que puedo estar sin ti, convivir con él, me acuerdo de tu sueño Puedo volver a volar el tiempo esperando el momento en que regrese Puedo dejar estos días sin canciones, porque tendré la música dentro de mí Puedo, sé que puedo estar sin ti, porque sé que estás conmigo Puedo estar sin ti, sé que puedo estar sin ti, pero espero no tener que estarlo siempre Siempre puedo adaptarme a la distancia, pero debo aceptar que me haces falta Que te espero conectada, de madrugada, esperando a que aparezcas Y que con cada tucutín, mi silla comienza a dar vueltas Porque ya no puedo estar sin ti, ya no puedo estar sin ti Tucutín, 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 tucutín Puedo dejar estos días sin canciones, porque tendré la música dentro de mí Y puedo, sé que puedo estar sin ti Puedo, sé que puedo estar sin ti, porque sé que estás conmigo Puedo dejar esos días sin canciones Porque tendré la música dentro de mí Puedo, sé que puedo estar sin ti Porque sé que estás conmigo